¡Berena! Yo me lo prometí, y creo que si a mí me quedaba bien, no hay razón para que no te llegue bien a ti. Pero si tienes las tetas súper realzadas. ¡Jolín! Es que quiero tener las tetitas como pelotitas de ping-pong, las que hacen tal... Pues date prisa, porque me muero por fumar mi emporro con esa monada de indio. Solo serán unos minutos, chata. Me está entrando un apretón brutal. ¡Qué lata! ¡Ay, Dios! Yo también tengo que cagar. ¡Oye, Clarisa! ¿Quieres jugar a los barquitos? ¡Ay, sí, qué mola! ¡Los barquitos! ¡No jugamos a eso desde que éramos pequeñas! ¡Vamos! ¡Se los espera! ¡Tocado! ¡Zorro! ¡Me has hundido mi destructor! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Cuánto más! ¡Cristi, ¿sigues ahí? ¡Joder! ¡Me has hundido mi acorazado! ¡Mierda! ¡Oye, Dios! ¡Doscientos!